A medida que vamos conociendo más del mundo del vino, empezamos a entender o a identificar distintas denominaciones o frases que encontramos en las etiquetas. Yo hoy te voy a contar algunas. Por ejemplo, los vinos que tengo acá, tengo un poliono de Zucardi donde se está hablando del Paraje Altamira. ¿Qué es el Paraje Altamira? No es nada más ni nada menos que un lugar específico donde se produce este vino en particular. Si yo me muevo al Roca, vamos a ver que está hablando de Terroir, del Terroir Series. ¿Por qué me está hablando de Terroir? Porque me está hablando de una combinación de tierra, de clima, de variedad y de trabajos que se hacen en el campo. Este vino es producto de todas esas condiciones. En este caso, un vino, un petit perdón, que viene de Luján, de Lujo. Si me muevo al Don Icanor, Villa Blanca o a Terrazas Los Áromos, me están hablando de single vineal. ¿Qué es un single vineal? Me voy a un lugar muchísimo más específico, a una finta en particular. Entonces, cuando yo abra estos vinos, sé más o menos con qué me voy a encontrar específicamente en relación con ese lugar.